¿Pero qué pasa? ¡Oh no! ¡Es Hugi Hugi! Hola chicos, yo soy Dasha y esto es... ¡Adiós! Dasha, voy a salir un momento a comprar. Pórtate bien. ¡Dashmi! ¡No te puedes ir! ¿No te acuerdas que el otro día se coló en nuestra casa Hugi Hugi? ¡Adiós! ¡Siempre voy contigo! ¡Pero Dasha! ¡No te escapes de casa! ¡Que lo de Hugi Hugi es una tontería! ¡Claro! ¡Como no te quedas tú solo en casa! ¡Venga que no tardo nada! ¡Te lo prometo! ¡Adiós! ¡Pues nada! ¡Al final me ha dejado sola! ¡Pero qué pasa! ¡Anda! ¿Qué es esa cosa azul? ¡Qué mono! ¡Oh no! ¡Es Hugi Hugi! ¡Eso es que salió de aquí como sea! ¿Esto qué es? ¡Una adivinanza! ¡Tiene cuatro patas! ¡Con él me divierto! ¡Y mueve la cola! ¿Cuándo está contento? ¿El perro? ¡Ahora qué monstruo hizo azulito! ¡La verdad es que no da tanto miedo! ¡Vaya! ¡Parece que se ha ido! ¡Ya puedo estar más tranquila! ¡Vaya! ¡Oh no! ¡Vale! ¡Hay una cosa azul saliendo del cajón! ¡Y un juego de 100 vasos preparado para encontrar una llave! ¡Guau! ¡Pues eso! ¡Todo normal! ¡Oh no! ¡Es Hugi Hugi! ¿Dónde estará la llave? Tiene que estar en algún vaso de estos. ¡La encontré! ¡Vuelvo a estar atrapada! ¡Y Hugi Hugi me pisa los talones! ¡De esta no salgo! ¿Qué? ¿Dónde se ha metido? ¡Y yo preocupada! ¡Sí se ha ido! ¡Lo siento! ¡He tenido unos problemas con unos vasos que ando junto por medio! ¡La verdad es que eres muy chistoso! ¡Al final nos haremos amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Y qué puerta es como? ¡Cómo me equivoqué! ¡Seguro que dentro hay otro Hugi Bugui! ¡Me la juego! ¡La traes! ¡Estoy segurísima que esta es la puerta correcta! ¡No! ¡Socorro! ¡Ya estoy en casa! ¿Pero qué son esos gritos, Dasha? ¡No! ¡Que alguien me ayude! ¡Oye, Huggy Buggy! ¡Al final nos hemos hecho muy amigos, eh! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Vaya! ¡Parece que estos dos se han hecho muy amigos! ¡Y ahora qué lo pienso! ¡Huggy Buggy no está tan mal! ¡Amigos para toda la vida! ¡Amigos inseparables! ¡Chócala, colega! ¡Oye! ¡Yo también quiero ser amiga inseparable de Huggy Buggy! ¡Aja! ¡Has caído en mi trampa! ¡Ahora pasarás 24 horas enganchada a Huggy Buggy! ¡Y así podréis ser amigos inseparables! ¡Pues nada! ¡Ya me voy a engañar! ¡Daja, es hora de levantarse! ¡Que vas a llegar tarde a la escuela! Venga, vamos ¡No me acordaba que hoy empiezas el reto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ay, papi! ¡No me gusta que me laves la cara! ¡Casa! Es muy importante tener la cara bien limpita antes de salir de casa Y tú también, Huggy Wuggy ¡Vale, vale! ¡Muy bien, Huggy Wuggy! Lavarse la cara es un rollazo ¡Hola, chicos! ¿Qué tal os ha ido el fin de semana? ¿Habéis hecho los deberes de matemáticas? ¿Chicos? ¿Hola? Poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo... ¡Ohhh! ¡Huele! ¡Hoy tengo un hambre! ¡Reel! ¡Taza! ¡Ya está la comida lista! ¡A comer! ¡Pero bueno! ¡No, Puggy Puggy! ¡No! ¡Es mi comida! ¡No! ¡No se lo come toda! ¡Oh, no! ¡No! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido todo! ¡No ha dejado nada! ¡Es hora de jugar a la pelota! ¿Preparada? ¡Sí! ¡Me encanta jugar a la pelota! ¡Vamos, Dasha! ¡Demuéstrame que eres la mejor perrito del mundo jugando a la pelota! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Pero, Puggy Puggy! ¡Déjame jugar tranquilo con la pelota! ¡Tenemos que colaborar para poder jugar! ¡Se acabó! ¡Te vas a enterar, Puggy Puggy! ¡Oh, no! ¡Puggy Puggy 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 Puggy! ¡Ah, que suena a ver que te vayas a tu casa! El tío lleva dos semanas en casa dando guerra. ¡Qué pesadito es! En el cajón no está. ¿Y debajo del sofá? ¡Tampoco! ¡Oye, Dasha! ¿Sabes dónde está Puggy Puggy? ¡What?! ¡Puggy Puggy está ahí! ¡Te sacarás de la dosa, Puggy Puggy! ¡Oh, Dasha! ¡Pues te encargas tú de cuidarlo! ¡Yo estoy de Puggy Puggy hasta aquí! ¡Tengo mal presentimiento! ¡Te quiero, Dasha! ¡Venga! ¡Es la hora de la comida! ¿Has visto qué comidita más rica, Puggy Puggy? ¡Abre la boquita! ¡Aaah! ¡Era bueno! ¡Te lo tienes que comer! ¡No puede quedar nada en el plato! ¡Aaah! ¡Lo sabía! ¡Al final he acabado manchada de comida! ¡Te vas a enterar, Puggy Puggy! ¡Cuándo te pillé! ¿Puggy? ¿Dónde se ha metido? ¿Puggy Puggy? ¿Eh? ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Se ha comido todos los bombones favoritos de Sergio! ¡Huggy Puggy! ¡Cuando lo sepa Sergio, te vas a enterar! ¡Dasha! ¡Es hora del pase! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¿Qué haces rebuscando en el cajón de mis bombones? Papi, yo no he hecho nada ¡Ha sido Huggy Puggy! ¡Se ha comido todos los bombones! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Aquí no hay nadie, Dasha! ¡Encima de Glotona! ¡Mentirosa! ¡Si Huggy Puggy está en su sillita! ¡Que sepas que estás castigada! ¡Ah! ¡Mentirosa! 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 ¡No! ¡No llores, por favor! ¡Que Sergio está trabajando y se enfadará! ¡Nasha! ¡Dejad hacer ruido! ¿Ves, Huggy Puggy? ¡Al final me van a volver a castigar! ¡Venga a dormir! ¡No, Huggy Puggy! ¡Eso no! ¡No juegues con esas cosas que... ¡Esta no salgo viva! ¡Pero bueno! ¿Qué es este ruido? ¿Cómo? ¿Te ha roto mi televisor 4K Super Ultrasónico? ¡Ha sido Huggy Puggy! ¡Pero no me vas a creer! ¿Pero cómo va a ser Huggy Puggy? ¡Si está durmiendo en su culita! ¡Fuck! ¡Dasha! ¡Es lo que paga en el gozo de mí! ¡Snoop Toad! ¡Dasha! ¿Te acuerdas cuando Huggy Puggy nos daba miedo? ¡Sí! ¡Ahora que lo pienso! ¡No entiendo por qué nos daba tanto miedo! ¡Es un enanito! ¡Ya te digo! ¡Si fuera más enano! ¡Y no nace! ¿Y sabes cómo se llama Huggy Puggy en chino? ¡Chiquito! ¡Mira quién está ahí! ¡El chiquitín! ¡No lo intentes Huggy Puggy! ¡Ya no te tenemos ningún miedo! ¡Esto ya lo veremos! ¡Ya no te lo veis! ¡Ya no te lo veis! ¡Escapar! ¡De mí! ¡Soy Huggy Puggy! ¡El muñeto! ¡Que ocurrido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míralo ahora! ¡Está intentando golpear el mueble! ¡Pero qué le pasa! ¡Se ha vuelto loquito! ¡Mira, mira, papi! ¡Ahora con el chico en la cabeza es un poco más alto! ¿Y ahora? ¿Qué está haciendo rebuscando en esa caja? Parece muy interesado ¿Qué? ¡Caja! ¡Oh, no! ¡Esa caja no! ¡En ella se encuentra la pistola cuántica! ¿Pistola cuántica? ¿Es eso? Sí, Dasha, es la pistola que utilizaste para aumentar el tamaño de mis cosas Y la que utilicé para hacerte... diminuta ¡Ah, sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Vamos, Dasha! ¡Vamos! ¡Curre, baja! ¡Curre! ¡Quietoso disparo! ¡Quién ríe último ríe mejor! ¿Qué ha pasado? El Huggy Buggy nos ha hecho pequeños Y ahora los enanos somos nosotros Nos lo merecemos por reírnos de él Ahora es la mía ¡Dasha, despierta! ¡Ya hemos vuelto a la normalidad! ¡Dasha, estás bien! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Me da vueltas todo! ¡Claro! ¡Ya me acuerdo! Estuvimos todo un día riéndonos de Huggy Buggy porque era pequeño Él se enfadó y nos convirtió en diminutos Y cuando ya no podíamos hacer nada ¡Pum! ¡Ya no me acuerdo de nada más! ¡Pues yo fui tu salvador, Dasha! Por alguna extraña razón volvimos a nuestro tamaño normal Y Huggy Buggy al ver esto intentó escapar ¡Pero yo, que soy tan valiente! Encontré una caja y lo agarré Corrí detrás de él y lancé con todas mis fuerzas la caja hasta que lo atrapé ¡Ahora era mío y no podía hacer nada! ¡Pero! ¿Y dónde está Huggy Buggy ahora? ¿Cómo te gustan mis historias, eh? ¡Pues agárrate porque ahora viene lo bueno! ¡No! ¡Ahora viene lo malo! Justo cuando iba a deshacerme de Huggy Buggy El pobre se asomó y me pidió con cara de tristeza ¡Por favor! ¡Antes de que me vayas! ¿Me podés regalar la pistolita cuántica para que os recuerde cuando os eche de menos? Me miró con una carita de buena persona ¡Que... ¡No me digas que le diste la pistola cuántica, papi! ¡Pues claro que se la di! Así recordaría todos los buenos momentos que pasamos juntos ¡Me mejores amigos! ¡Me mejores amigos! ¡Gracias por el regalo! ¡Uy, me he matado! Así fue como nos liberé de Huggy Buggy para siempre Vaya, pues para haberte librado de Huggy Buggy para siempre ¡Ahora se apenas está mirando por la ventana! ¡Pero Dasha! ¿A dónde vas? ¿Cómo vas el Huggy Buggy gigante? ¡Ciersi! ¡Que lo acabo de ver por la ventana! ¡Pues yo no veo nada! ¡Uy, sí! ¡Hay un muñeco diabólico gigante azul que me espía! ¡Mientras muevo mi Pompi! ¡Sí, sí! ¡Tú sigue burlándote que ya verás! ¡Vaya! Entonces si abro la ventana Ese supuesto monstruo gigante Meterá su enorme brazo por ella ¡Y me... ¡No, Pompi! ¡No hagas eso! ¡Rapta! ¡Socorro! ¡Esto le pasa por no hacerme caso! ¡Dasha, sálvame! ¡Que Huggy Buggy me quiere comer! ¡No! ¡Tranquila, papi! ¡Hoy la super heroína soy yo! ¡Y te salvaré de las garras del malvado Huggy Buggy! ¡Oh, no! ¡Pero si Huggy Buggy es gigante! ¡Y se va a comer a Sergio! ¡Lo siento, papi! ¡Soy una simple gorrita! ¡Y claramente no puedo hacer nada con un monstruo diabólico gigante azul! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! ¡Un momento, Huggy Buggy! Antes de comerme, tienes que saber que mi sabor es... ¡Como una tortilla de grillos! ¡Mmm! ¡Gustar tortilla de grillos! ¡Pues mi sabor es peor que... ¡Una ensalada de gusanos! ¡Mmm! ¡Gustar ensalada de gusanos! ¡Pues nada, le gusta todo! ¡Cómeme, cómeme! ¡No, chao! ¡No! ¡Oh! ¡No puedo dejar que Huggy Buggy se coma a Sergio! ¡Tengo que pensar un plan! ¡Lo tengo! ¡Seguro que si le tiro bolas de papel, Huggy Buggy se distraerá y... ¡Seggio podrá tapar! ¡Toma! 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 ¡Deja a Sergio en paz! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gasha! ¡Me estás dando a mí todo el barrio! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Lo mío no es la puntería! ¡Tranquilo! ¡Con esta manguera de agua mojaré a Huggy Buggy! ¡Y Sergio podrá tapar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Deja a Sergio en paz! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no! ¡De verdad! ¡Déjalo! ¡Y el mío, pocosquillas en los pies a Huggy Buggy! ¡Seguro que así te suelta! ¡No, Gase! ¡No hagas eso! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Te confías! ¡No funciona nada! ¡Como no hagas nada yo! ¡Huggy Buggy se comerá Sergio! ¡Tendré que recurrir a... ¡El botón de emergencia! ¡Cuando lo presione! ¡Acudirá la llamada! ¡No, Dasha! ¡Ese botón no! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se está apretando una sombra que me da mucho miedito! ¡Normal! ¿A quién se le ocurre llamar a un monstruo diabólico para robarnos de otro monstruo diabólico? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pff! ¡Estoy perdido! ¡No! 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 ¡Hacemos selfie con Data! ¡La perrita para favorable de todo YouTube! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Genial! ¡Vaya superfoto nos hemos hecho Data! ¡Por cierto, soy Kissimissi, encantada de conocerte! ¡Vaya! ¡Pues es súper simpática y educada! ¿Y ya muerta de miedo? ¿Ves, papi? ¡No tienes ni idea de monstruos! Es una cosa que no suele pasar. Nos tachan de monstruos porque... Nos encanta humanos y perros por igual. ¡Pero no pasa nada! ¿Lo entendemos? ¡Una gracita de amistad! ¡Es fácil! Tenía razón con los monstruos y... ¡Aquí no! ¡Eh! ¡Qué mal huele aquí dentro! ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué Huggy Buggy no me ha cogido? ¡Oh! ¡Es preciosa! ¡Qué monstrua más bonita y terrorífica a la vez! ¡Sí! ¡Es una belleza, sí! ¡Creo que me he enamorado, Sergio! Bueno, ahora es cuando toca que me tiren por los aires y me peguen por el petazo. ¡No! ¿Por qué siempre me toca abrirme todo esto? ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya pedazo de un gastro más guapo que tienes enfrente de tu ventana, Dasta! ¡Y encima me echas dado su comida! ¿Es la verdad? ¡No teníamos buena pinta! ¿Qué te parece, Bafa? ¡Le doy una oportunidad! ¡Por favor! ¡Sí, que sí! ¡Claro! Si le digo que sí, Kissy Missy se irá con Huggy Buggy y de esa manera... ¡Estará más salvados! ¡Claro, Kissy Missy! ¡Haceis muy buena pareja! ¡Sí! ¡Qué buena amiga eres, Dafa! ¡Te como! ¡Ah! ¡Besos! ¡Qué bien hueles! ¡Te podría comer de verdad! ¡Pero no! ¡Te como a Beto! ¡Porque eres mi superamigui! ¡Pero qué haces, Dasha! ¡Si Huggy Buggy y Kissy Missy se juntan y llegan a tocarse con las manos el uno al otro... ¡Se multiplicarán sin parar hasta que el mundo entero esté invadido por monstruos de Poppy Playtime! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya pedazo de bastro más guapo que tienes en frente de tu ventana, Dafa! ¿Qué te parece, Dafa? ¡Le doy una oportunidad! ¡Por favor! ¡Sí, que sí! ¡Huggy Buggy! ¡Kissy Missy no es un buen partido para ti! ¡Esto! ¿No ves que está un poco... ¡Pero quita! ¡Más la cabeza! ¡Tu ruleta! Papi... Creo que estás haciendo enfadar a Kissy Missy... Así que estoy loca, ¿no? ¡Pues...! ¡Eres un ratón! ¡Estoy loca de mal por Huggy Buggy! ¡Ven a mi ratón! ¡Monstruido! ¡Ni caso, Huggy! ¿Dónde está Huggy Buggy? ¡Kissy Missy! Creo que a Huggy Buggy le ha entrado un poco de miedo al compromiso... Tendrás que buscarte otro lobby... ¡What?! ¡Oh, no! ¡Kissy Missy también ha desaparecido! ¡Estamos perdidos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Genial, Nasa! Sabía que me ibas a hacer esa pregunta, baby... ¡Por eso ha llegado el momento de trazar... ¡El gran plan! ¡No! Creo que prefiero el fin del mundo de Huggy Buggy Kissy Missy... ¡A un plan de Sergio! Sabemos que a los monstruos les gusta asustar... ¡Porque les encanta el miedo! ¡Sobre todo les apasiona el miedo a los perritos! ¡Un momento! Yo creo que les gusta más el miedo de las personas... ¡No! ¡El de los perros! ¡No! ¡El de las personas! ¡No! ¡El de los perros! ¡No! ¡El de las personas! ¡No! ¡El de los perros! ¡No! ¡El de las personas! ¡El plan consistirá en que Dasha se coloque en la marca del suelo! Fingirá que tiene mucho miedo... ...y de esta manera... ...Juggy Buggy y Kissy Missy se sentirán atraídos a ella... Lo que no saben... ...es que yo habré diseñado esta espectacular trampa para monstruos... ...la cual se activará cuando pisen la cruz... ...el martillo golpeará la pelota... ...y esta rodará hasta impactar con las piedras de dominó... ...que se precipitarán llegando a mi pie... ...y... ¡Lanzaré una caja para atraparnos de una vez por todas! ¡Pri! ¿Para qué narices has montado todo ese follón para luego acabar lanzando tú mismo la caja? ¿Y para qué Dasha? ¿Que para qué? ¡Porque vuela un montón! ¡Claro, claro! ¿Y el tamaño de la caja no es un poco pequeña? ¡No! ¡No! ¡Está embarazada! ¡No! ¡Voy a ser madre! ¡Estoy muy nervioso! Creo que está muy claro lo que tenemos que hacer. ¡Lo tenemos que ayudar! ¿Pero qué dices? ¿Cómo vamos a ayudar a unos monstruos que quieren adueñarse del planeta entero? ¿Pero no has visto esas caritas de angelitos que tienen? ¡No les mires a la cara! ¡No les mires! ¡Ay! ¡Qué cuquis! ¡Tenemos que ayudarles ya! Vale, Kissimissi. Estamos preparados para ayudarte. ¿Qué necesitas? Pues me vendría muy bien un masaje en el pie. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me ofrezco! ¡Oh, no! ¡Guau! ¿Qué mal huelen los pies de Kissimissi? ¿Hay algún problema, Juguibugi? Nada, nada. Tus pies es que huelen a flores. Primero empezamos una vez. Pero luego... ¡Qué bien lo está haciendo! ¡A tu maneras! ¡Dos horas más tarde! ¡Ale! ¡Trabajo bien terminado! Vale, Kissimissi. Estamos preparados para seguirte ayudando. ¿Qué necesitas? ¡Pues me apetece mucho comerme unas fresas! ¡Pues yo se las traigo! ¡Aquí tienes, Kissimissi! ¡Espero que las disfrutes! ¡Gracias, gracias! ¡Ahora mismo me las como! ¡Oh! ¡Qué buena pinta tienen esas fresas, ¿no? ¡Oh! ¡Parece que Kissimissi no las quiere! ¡Pues me las como! ¡A ver esas fresas ricas! ¡Eh! ¡Pero qué clase de bomba es esta! ¡Kissimissi! ¿Qué tal estaba la fresa? ¡Ricas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Riquísimas! ¿Qué está pasando aquí? Kissimissi está furiosa. Las fresas han sido devoradas. Y Dase a medio escondida relamiéndose después de comerse algo súper rico. ¡Piensa, Sergio, piensa! ¡Un año más tarde! ¡Ya sé! ¡Ya se se ha comido esas fresas y Kissimissi se piensa que ha sido una broma mía! ¡Pues nada! ¡Otra vez me toca pagar los platos rotos! ¡Qué confesión! ¡Parece! ¡Y mientras tanto, algo muy malvado se creaba en el interior de Kissimissi! ¡Papi! ¿Sabes qué? Al final yo tenía la razón. ¿La razón tú? ¿De qué? ¡Sí! ¡La discusión que tuvimos! ¡Sí, sí! Lo recuerdo. Y la razón la tenía... ¡yo! Pues va a ser que no, Huggy Wuggy me dijo Preferimos asustar y comernos a las personas Es un rollo comer a perros, son muy muy mudos Y también muy... Adorable Ay mi docito, que bonito y tierno Así que, tenía razón, yo Pues me da igual, porque me disfrazo de... Perro Y ahora, Huggy Wuggy, Kissy Missy, me verán igual de adorable que a ti Y no me comerán Oh, otro perrito adorable viene a saludarme ¡Anda! Con el buen día que hacía y de repente, ¡pum! Un día de tormentas terroríficas Dasha, creo que ha llegado el día de... ¡El nacimiento de los hijos de Huggy Wuggy! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¿Qué se escucha? ¿No será? ¡Sí, Dasha! Son los llantos de los bebés de Huggy Wuggy, Kissy Missy, que... ¡Acaban de nacer! ¡No! 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 ¡Api! ¡Estamos perdidos! ¿Cómo hemos llegado a esta situación tan peligrosa? ¡Pues muy sencilla, Rasa! Huggy Buggy se coló en casa porque te dejé sola Luego nos encariñamos de él y nos hicimos amigos Luego nos reímos de él y se enfadó y se hizo gigante Luego me quiso devorar hasta que tú tuviste la gran idea de llamar a Kishimisi para que nos ayudara Y mi trampa no acabó de funcionar muy bien y... ¡Ahora estamos perdidos y vamos a morir! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Pero si son adorables! ¡Y nosotros preocupados! Mira, mira, soy Dasha y tengo miedo de unos redes inofensivos Mira, mira, soy Sergio y me hago un pis al ver a unos bebés pequeñajos ¡Dasha! ¿Por qué se están moviendo las cosas? ¡No serán los bebés! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Nando, no, no, no! ¡Menos mal que solo era una pesadilla! ¡Ya te digo! ¡¿Cómo van a tener hijos de los peluches que no saben ni dónde miran?! ¡No me digas que esos son llantos de bebés! ¡Pero creo que no era pesadilla el Tasha! ¡Hola, Dasha y Sergio! ¡Qué bien que hayáis venido! ¡Oh! ¿Desde aquí se me hice? ¡Sí! ¡Porque nos tenemos que ir un momentito! ¡Y adiós! ¡Cuidado, querido Papi! ¡Chau! Pues se han ido y nos han dejado con los bebés ¡Y vamos a tener que cuidarlos! ¡Uy, Tasha! Creo que me están llamando por teléfono ¿Ves? ¡Tengo que contestar! Papi, que no soy tonta ¿Eres tú claramente? Que no, que me llaman de verdad ¡Adiós! ¡Y cuida bien de los bebés! ¡Ay, Madre! ¿Por qué lloran tanto? ¡Ya sé! ¡Seguro que tienen hambre! ¡Aquí tenéis un super biberón para que seáis bien grandes! ¡Pero por qué siguen llorando! ¡No! ¿No les gusta la leche? ¡Pues no! ¡Definitivamente! ¡No les gusta la leche! ¡Claro! ¡Los monstruos se alimentan de los gritos! ¡Pues entonces tengo una idea! ¡Pues no les gusta la leche! ¡Ya estamos aquí! ¡Las a la mejor! ¡Las a la mejor! ¡Hola! ¿Bebé? Lo siento, Huggy Buggy Tus bebés me prefieren a mí ¡Ah, sí! ¡Un cambio de cuerpo! ¡Uy! ¿Esa de aquí soy yo? ¿Qué? ¡Entonces ahora soy... Continuará. ¿Esta vez llegaremos a los 5.000 likes en 24 horas?